Hola, hoy quiero contarles un poco más sobre la UFMG, Universidad Federal de Minas Gerais, una de las universidades más importantes de Brasil. La UFMG está ubicada en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil, y es el segundo estado más poblado del país. En Minas hay planes para todos los gustos. Podemos explorar la historia, la naturaleza, realizar aventuras, conocer la cultura y la diversidad. Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, fue considerada una de las mejores ciudades del país para vivir. En la ciudad hay un polo tecnológico y gastronómico creativo, como también tienen el complejo cultural más grande y sofisticado de Brasil. Por otro lado, la enseñanza de la UFMG es considerada la mejor del país y una de las mejores en Latinoamérica. Es por esta razón que muchos vienen a estudiar aquí. Si estudiarán aquí, tendrán más oportunidades de hacer la investigación de la tecnología alta. Y los enseñadores y los profesores siempre nos ayudaron, siempre nos dieron el tiempo que necesitamos, siempre está ahí para nosotros. Me ha encantado el trato de las personas, la comida, la amabilidad. Porque el pueblo mineiro es muy caloroso, ¿no? Entonces, fui muy bien recibida en la UFMG. Y si no sabes hablar portugués, no te preocupes, la UFMG ofrece clases de portugués para extranjeros, así como cursos en inglés y en español. Además de eso, el alumno cuenta con una red de apoyo y acogida. La inserción internacional de la universidad también es sorprendente, pues cuenta con centros de estudios internacionales y asociaciones con muchos países. En la UFMG también se forman deportistas de alto nivel. Por ejemplo, el Centro de Entrenamiento Deportivo de la Universidad acogió a las delegaciones extranjeras en los Juegos Olímpicos de 2016. La UFMG es una institución de gran relevancia donde estudiaron varios presidentes de Brasil. Y también otras personalidades importantes. Aquí harás amigos de por vida. Únete a la UFMG. ¡Te esperamos!